Luego de que una madre viralizara un video en redes sociales donde denuncia la presunta negligencia del Hospital de Toro, el alcalde de esa localidad en el norte del Valle salió en defensa de la entidad. Este análisis que hemos hecho hoy en el hospital lo hemos hecho con todo el rigor científico. Hoy no les quiero hablar como alcalde, les quiero hablar como médico que soy. El hospital ha hecho un esfuerzo enorme, mejorando todos los días la atención. Y hay una cosa clara que debemos dejar y comentarle a la opinión pública, y es que el hospital no fue nunca negligente en la atención de mañana. Ya vendrán análisis e investigaciones posteriores, pero después de haber visto videos, después de haber analizado historias clínicas, después de haber escuchado las versiones de los que atendieron el niño, concluimos que no hubo negligencia médica en la atención. Quiero dejar un mensaje claro para todos los ciudadanos, y es que les ruego que no permitan que en sus casas los niños, los abuelos o cualquier paciente se automediquen. Y ante cualquier síntoma regresen al hospital. El hospital es nuestra casa, el hospital es su casa, y el hospital está dispuesto para atenderlo las veces que sean necesarias hasta que usted tenga segura su vida. Creo en el hospital, creo en su proceso, y creo en el personal médico. Nos duele esta muerte. Distribuyamos este video para que también a la opinión pública le quede claridad que nosotros trabajamos para salvar vidas, no lo contrario. Póngale. 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 Póngale.